Así es, los 50 chicos que conforman la Sinfónica pusieron en escena varios temas musicales clásicos. Se trata del primer coro y orquesta sinfónica Infanto Juvenil en Bolívar, que realizó su primera presentación en el Teatro de la Casa de la Cultura, ante un público que durante 60 minutos pudo disfrutar de un repertorio de temas clásicos. Es un espacio que hacía falta en Guaranda y en la provincia también, ¿no? No hay palabras para expresar la alegría, la emoción que sentimos como padres de familia. Pues este fue un reto tanto para profesores como alumnos, quienes en tan solo tres meses han podido fusionarse musicalmente. Comenzar de cero ha sido un reto muy grande. El objetivo del proyecto es contribuir a la integración sociocultural de niños y jóvenes, mediante la formación de coros y orquestas infantiles y juveniles, orientadas a favorecer el desarrollo de las capacidades creativas y el acceso a los bienes culturales. Es un compromiso compartido, ¿no? Este esfuerzo institucional. Está previsto para el mes de julio que se abran las audiciones para que más jóvenes sean parte de la sinfónica. En Bolívar, Jonathan Quesada, 24 horas.